hacemos la invitación para que este domingo 21 de julio a las 8 30 pm vengas a disfrutar de la música de caribas completamente en vivo recuerda entrada gratis en la 150 y 10 street no faltes recuerda la música será en español inglés y francés te esperamos caribas en vivo